Preciosa, ahora que estamos los dos Acompañando el silencio que vino a este encuentro Entre tu voz y mi voz Quisiera no equivocar la ocasión Busco palabras perfectas entre mi conciencia Lo que está en mi razón Y cuanto más y más y más Intento romper el hielo Miro tus ojos frente a mí Brillando como un caramelo Y quiero dejar de ser, de estar Y pido a Dios que separe el tiempo Y entonces suspiras Te toco Y muero Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento, no existe el lamento Quiero todo, todo para mí Te confieso que quise y no pude olvidarme De tu dulce sonrisa y tus pequeños detalles Llegado el momento, no existe lamento Y quiero todo, todo para mí Propongo una tregua entre tú y yo Dejemos atrás la batalla Colguemos las armas y bandera blanca Pa'l corazón, mira Seguro Seguro Que no saldrá bien la ecuación No, no Porque el amor no es perfecto Y es que lo perfecto no le agrada A la pasión Y cuanto más y más y más Intento romper el hielo Pierdo la gravedad Y siento por segundos que me caigo al suelo Y siento que es verdad Y que la ley de Newton no se equivoca No se equivoca porque suspiras Te toco Y muero Solo quiero mirarte y olvidar el pasado Reducir el espacio entre tu piel y mis manos No digas lo siento No existe lamento Quiero todo, todo para mí Te confieso que quise Y no pude olvidarme De tu dulce sonrisa Y tus pequeños detalles Llegado el momento No existe lamento Y quiero todo, todo para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!